Hola chicos, la clase de hoy vamos a trabajar sobre un acróstico con la palabra educación física, ¿sí? Acá se encuentran escondidos deportes, pueden ser individuales o grupales. La idea es que ustedes investiguen qué deportes existen, ¿sí? La única pista que les voy a dar yo va a ser la cantidad de letras que tienen esos deportes, ¿está? El día que tengamos Zoom va a ser el día donde les vamos a dar las pistas, pero para eso ustedes ya van a tener que tener rellenado nuestro acróstico, ¿está? Para ver si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Y si no pudieron adivinar el deporte, le vamos a dar ayuditas, ¿está? Los veo la semana que viene por Zoom. Hasta luego.